bienvenidos al canal de alien legacy el cine nos plantea ciertas dudas que a mi modo de verlo son válidas una de ellas involucra a deadpool y las gemas del infinito por un lado este personaje ha demostrado multi performance en las que puede regenerar su cuerpo y por el otro las gemas en conjunto han demostrado que no pueden ser usadas por personajes que no cuenten con la suficiente fuerza o tecnología pues el resultado será que pierdan la vida así que en este vídeo realizaré un análisis con las herramientas que tenemos para buscar la respuesta a la pregunta de qué sucedería si deadpool usa las gemas del infinito o también podría preguntarse cómo qué sucede si deadpool usa el nanoguante en endgame desde luego pondremos como base única las películas de deadpool como las del universo cinematográfico de marvel así que sin más demora comencemos hay varios escenarios que se pueden presentar en un caso hipotético como éste pero antes de revisarlos creo prudente echarle un vistazo al comportamiento de las gemas en el universo cinematográfico yo he visto que las gemas tienen un patrón de comportamiento individualmente algunas gemas pueden ser manipuladas como es el caso de la gema del alma o la del tiempo y el usuario no requiere una fuerza extraordinaria otras no pueden ser manipuladas si el usuario es muy débil pues daría como resultado que el cuerpo acumulará poder sin control hasta que el cuerpo del usuario explotará como un globo recordemos a karina en guardianes de la galaxia entonces él o los guantes que en este caso sería el guante infiniti y el guante de nanotecnología cumple la función de servir como un puente que conecte todas las gemas al portador del guante lo que significa que tanto el infiniti como el de nanotecnología cumplen la misma función una herramienta pero no sólo se trata de ponerse el guante se trata primero de tener la fuerza para soportar el poder de las seis gemas en conjunto y luego llegar a un equilibrio con el poder de estas gemas el mejor ejemplo puede ser el profesor hulk y tanos ambos usaron las gemas la diferencia es que hulk no dejó de sufrir hasta que realizó el chasquido danos pudo equilibrar su poder con las seis gemas y llegar a un balance ok realizado este repaso del comportamiento de las gemas cuál serían los posibles escenarios que veríamos si deadpool usa las gemas pues en las películas hemos visto a deadpool recuperarse de todo literalmente de todo lo hemos visto caer de edificios curarse de que lo partan por la mitad disparos en la cabeza hasta de explosiones que lo vuelven mil pedazos a primera vista cualquiera diría que es posible para él soportar el poder de las gemas o no sé qué dieran ustedes pero para poder poner esto en orden en primer lugar para usar las gemas necesitas el guante obviamente pero tiene que ser el de nanotecnología para que se adapte al tamaño de su mano el infiniti no creo que se adapte tanto en segundo lugar deadpool tendría que llegar a un balance con las gemas como lo haría tanos y en tercer lugar usar estas gemas sin duda cancelaría sus poderes de curación y moriría en consecuencia el daño sería muy masivo ahora yo veo tres escenarios posibles el primero y menos probable es que deadpool se coloque el guante y explotará como carina de guardianes de la galaxia su cuerpo no tendría suficiente fuerza para soportar las seis gemas y explotaría desde luego esto no lo mataría en el segundo escenario deadpool puede en efecto colocarse el guante y la transferencia de poder de todas las gemas da inicio sin duda sería un proceso muy doloroso para él como sucedió en el caso de hulk pero eventualmente no llega al balance y desiste de usar el guante lo que significa que debe quitárselo el brazo le quedaría completamente destruido pero se curaría en cuestión de horas la tercera opción es que se coloque el guante llegue a este equilibrio con las gemas y al momento de realizar el chasquido el daño es molecular y de gran magnitud lo que cancelaría sus poderes de curación y moriría en consecuencia por el uso de las gemas si ven estas opciones son interesantes porque dos de las primeras no soporta el poder de las gemas pero sobrevive y la tercera logra llegar al balance pero muere dejaré que ustedes voten por la opción que más les guste y desde luego me encargaré de colocar esta opción ganadora en la pestaña de comunidad del canal y las redes sociales encontrarán la encuesta en la esquina superior derecha ahora bien cuál es mi conclusión deadpool ha demostrado una capacidad de curación que llamaríamos ilimitada pero con cierto grado de incoherencia por ejemplo cuando vimos que explotó en mil pedazos en su segunda película nos mostraron que se recuperó colosus agarró lo que consiguió y lo metió en una bolsa sólo nos queda suponer que comenzó a crecer un cuerpo de bebé desde su cabeza no lo cierto es que no hay un patrón que enmarque los poderes de deadpool un patrón lógico por lo menos en manos de la dirección de fox aún no sabremos cómo se comportarían los poderes de deadpool con la dirección de marvel el punto es que ha demostrado regenerarse de todo pero no ha demostrado ser muy resistente claramente es como cualquier otro humano que se cura de absolutamente todo otra cosa que he visto en los poderes de deadpool es que se tarda un tiempo en recuperarse me atrevería a decir que su capacidad de curación es más lenta que la de wolverine entonces esto me dice que apenas deadpool se coloque el guante comienza el sufrimiento pero no logra llegar al balance con las gemas la forma en la que las gemas dañan su brazo es más rápida en la que sus poderes lo pueden recuperar y no las usaría para realizar el chasquido si por casualidad éste intenta de manera terca usar las gemas a pesar de no poder llegar a balance ni soportar el poder de las mismas pienso que con su capacidad regenerativa incluida no podría recuperarse de ese daño creo que las gemas harían un daño a nivel molecular con el cual no podría recuperarse ojo esto es lo que yo creo recuerda que puedes colocarme en la bandeja de comentarios tus planteamientos o dudas y estaré atento para responderles y saludarles de igual forma si tienen algunas otras ideas para otros futuros proyectos no dudes en colocármela si llegaste hasta este punto gracias por ver el vídeo y recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante solo debes suscribirte yo soy cyber y esto es alien legacy así que será hasta un próximo vídeo un próximo vídeo